Bueno y vamos a recuperar lo que es nuestro dispositivo ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Google de Gmail olvidado recomendación ver el video tutorial hasta el final paso a paso ya que en este video tutorial no vamos a utilizar lo que es la PC vamos a utilizar lo que es un método para poder entrar desde el dispositivo como pueden ver tiene lo que es la cuenta de Google y vamos a tocar tres veces la pantalla luego nos devolvemos hacia atrás nos devolvemos hacia atrás le damos aquí en la X nuevamente en la X agregar una nueva red le damos al QR le damos click aquí a la galería le damos a los tres punticos sostenemos donde dice Drive le damos donde dice acceso o permiso y aquí en el buscador vamos a escribir Chrome vamos a seleccionar Google Chrome vamos a darle a abrir ahora le vamos a dar los tres punticos le vamos a dar ayuda y comentario le damos donde dice presiones para configurar la primera opción luego vamos a inhabilitar lo que es la aplicación de los servicios de Google lo inhabilitamos luego vamos a devolvernos lo que es hacia atrás le damos en desactivar ahora vamos a buscar lo que es vamos a buscar Galaxy Store le vamos a dar en abrir ahora vamos a darle lo que son a los tres punticos perdón a la lupita y vamos a buscar la opción de Activity Manager que está aquí que aparece si nada le aparece escríbanla luego le vamos a dar aquí en descargar esperamos unos segundos tenemos que tener una cuenta Samsung si no tienen una tienen que crearla luego agregamos le damos aquí en aceptar ahora la verificamos por vía de algún código o mensaje de texto luego que ya descargue la aplicación vamos a abrir la aplicación y ahora aquí vamos a escribir lo que es WIZ seleccionamos dice configuración de Android y vamos a seleccionar la siguiente opción vamos a seleccionar la sexta opción que aparece aquí dice Preferred Activity aquí vamos a seleccionarla luego que ya esté así vamos a reiniciar lo que es el dispositivo para culminar lo que es ese proceso vamos a reiniciarlo presionando botón de encendido volumen abajo al mismo tiempo o si no lo le damos reiniciar normalmente luego ya que inicie correctamente entonces vamos por el paso 2 que sería entrar lo que es al modo Recovery vamos a presionar lo que es el botón de volumen abajo y el de encendido al mismo tiempo hasta que se reinicie el dispositivo vamos a presionar esos dos botones botón de encendido y volumen abajo cuando el dispositivo se reinicie vamos a soltar el botón de volumen abajo y sostenemos el de volumen arriba vamos a sostenerlo no lo vamos a soltar lo sostenemos vamos a sostenerlo cuando ya salgan las letras esas que salieron luego cuando inicie vamos a contar 5 segundos soltamos botón de encendido nos vamos donde dice WIP data con encendido seleccionamos bajamos y con encendido seleccionamos y la primera opción con encendido para que el dispositivo se reinicie cuando ya se reinicie ahora lo que vamos a hacer es configurarlo tenemos que estar conectado a una red de wifi lo configuramos le damos aquí todos los pasos y así de fácil y sencillo vamos a poder recuperar lo que es nuestro dispositivo suscríbete activa la campanita dale like compártelo y deja un comentario